Fecha de llegada de Legua al Barça Oficial, Madrid firma figura Y bomba de 100 millones de euros del Liverpool Gambeteros, el Paris Saint Germain está metido en grandes problemas, pues parece que en el 2023 les podría caer todo el peso del fair play financiero. El cuadro parisino estaba exento de este tema debido a una prórroga por su relación con Qatar y el Mundial, pero con la denuncia pública de la Liga y Javier Tebas, puede que la temporada que viene sea la última con este beneficio. El París está superando sus gastos por casi el doble de sus ingresos y tienen que desgranar la plantilla sí o sí este verano. El problema es que nadie se quiere salir de PSG. Según la equipa, el nuevo director deportivo Luis Campos está encargado de encontrar solución para Draxler, Icardi, Paredes y Keter. El problema es que los jugadores tienen un sueldo elevado, por lo que ningún equipo de Europa les quiere pagar tanto. Se tendrá que trabajar junto a los jugadores para que esto se logre, porque necesitan sí o sí reducir la plantilla. ¿Lograrán el milagro? Pasemos con todo a nuestra sección de fichajes y todo parece indicar que el Barcelona está pescando en el Shakhtar y quiere encontrar ahí al nuevo Dani Alves. ¿Dodo es el lateral derecho que la está rompiendo en el Shakhtar y podría incorporarse a los culés? Pues responde al prototipo de la escuela brasileña en esa posición. Y recuerda a Dani Alves en que es agresivo defensivamente, tiene personalidad, recursos técnicos, potencia física y ocupa toda la banda. ¿Creen que el joven de 23 años pueda hacer por fin ese recambio que necesita el Barcelona? Mientras tanto, el Liverpool habría puesto 100 millones de euros por su bomba para el verano. Así es, al puro estilo del Madrid con Chaumeni, el Liverpool también quiere poner 100 millones sobre la mesa para su próxima figura. Según medios ingleses y portugueses, Jurgen Klopp tiene como opción número uno a Darwin Núñez. Julián Ward, director deportivo de Liverpool, es quien estaría negociando su incorporación con el objetivo de que no puede fallar en convencerlo. Media Europa quiere a Núñez y parece que se iba con el United, pero el Liverpool metió su cuchara de 100 millones. Recordemos que las negociaciones deben agradarle al club y al jugador. Entonces, el equipo que quiera la joya uruguaya deberá convencer al Benfica y a Darwin para lograr hacerse de sus servicios. En otras noticias, es oficial. El Madrid ha hecho el movimiento que todos esperaban, un movimiento que era pedido por todos, renovar a Luka Modric. El jugador llegó en verano del 2012, procedente del Torenham. Llegó criticado, pero se consagró con la camiseta merengue. Años después, con la debacle del Madrid durante la segunda etapa de Zidane y tras la salida de CR7, las cosas fueron un poco distintas. Las críticas volvieron, pero Lukita demostró talento y jerarquía. Tanto que ha sido renovado temporada por temporada, pese a su edad, pues parece que se está haciendo más joven en lugar de envejecer. Ahora, Luka Modric ha asegurado una temporada más. El acuerdo ya se daba por hecho, pero en el fútbol no hay que confiarse mucho hasta que las cosas sean oficiales. Modric es pilar del equipo y Florentino lo sabe, por lo que quiere darle otro año vestido con los colores del equipo de sus amores. En Alemania ya se asegura que hay Operación Lewandowski Gambeteros. Las salidas públicas del Ewa, donde revienta al Bayern y asegura que se quiere ir al Barcelona, parecen estar dando frutos. Y comienza el último paso para que el polaco sea blaugrano. Finis a Javi, agente del jugador, está preparando el encuentro Barça-Bayern para comenzar las pláticas sobre cifras y se llega al acuerdo económico favorable para todos. La siguiente semana se dará el pistolazo para por fin conseguir el fichaje soñado del Barcelona esta temporada, pero se vienen negociaciones fuertes, pues el Bayern Múnich está molesto con el equipo y el jugador, así que será un trabajo arduo y mental para lograr llegar a un acuerdo. Sin embargo, parece que hay fecha límite. El polaco debe de reportar el 10 de julio con el Bayern para la siguiente temporada, y se informa que en caso de no llegar a un acuerdo para ese entonces, Lewa se declarará en rebeldía y no se presentará. En Madrid ya se están gestando cambios. La llegada de Rudiger ya comenzó a permear en el equipo. Ya habría un sacrificado y es que Mendy podría llegar al banquillo. Ancelotti pasaría a Lava lateral izquierdo, posición que también domina, para dejar a Rudi como central. Quitar a Lava o Militao para hacer jugar al alemán no es una posibilidad, pues la pareja de centrales ha logrado hacer olvidar a Varane y a Ramos, por lo que lo mejor sería echar a Lava al lado izquierdo. Con esto Mendy se iría al banquillo y por otro lado, el Madrid no tendría que fichar a nadie para sustituir a Marcelo. ¿Les gustaría esta formación en la defensa?